muy buenas tardes mi gente bienvenidas una vez más a este su canal ahorrando con minerva bueno ya es dominguito y pues aquí nos encontramos dentro de la farmacia de cvs ya que vamos a estar realizando unas ofertas que comenzaron hoy 8 y terminan mes 10 14 mi gente bella para estas ofertas yo voy a utilizar este cupón de 20 off en 80 así es que acompáñenme ya que toda esta compra nos van a estar quedando por 6 dólares y 60 centavos o a 50 centavitos cada uno si quiere ver cómo acompáñenme pues no se diga más empecemos a cuponear voy a estar realizando esta oferta estos están a 9.99 compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento cuando compramos 30 nos regresan 10 dólares en un extra box para esto yo no tengo ningún cupón así es que me toca pagar 29.97 me regresan 10 dejándome los por 19 97 si lo dividimos entre 4 a 4 dólares y 99 centavos cada uno pero que des hasta el final que esto no queda ahí así es que nos vamos a llevar por 50 centavitos así es que no se vaya acompáñenme hasta el final la siguiente oferta que me voy a estar realizando van a ser las colgates de 4.99 la oferta es compra dos y nos regresan 4 dólares en un extra box para esto yo voy a estar agregando estos dos cupones que se están juntando así que aquí tengo un total de 9.98 menos 8 en cupones a mí me toca pagar un dólar con 98 centavos pero me regresan 4 en un extra box dejándome los con una ganancia de 2 dólares y 2 centavitos la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los cepillos estos de 5.79 compra dos y nos regresan 3 dólares en un extra box para estos igualmente tenemos estos dos cupones que se están juntando así es que aquí tengo un total de 11.58 menos 8 en cupones a mí me toca pagar 3.58 pero me regresan 3 dejándomelos por 58 centavos si lo dividimos entre 2 a 29 centavitos cada uno mi gente hay que aprovechar las estas ofertas la siguiente que me voy a estar llevando van a ser cover grow estos están los lapicitos están a 5.79 la oferta dice gasta 18 y nos regresan 6 dólares en un extra box me voy a estar llevando este de 7.79 así es que para este tenemos en este cuponcito de la máquina roja y voy a estar agregando 3 de 3 dólares así es que aquí tengo un total de 19.37 menos 12 en cupones a mí me toca pagar 7.37 me regresan 6 dejándomelos por un dólar y 37 centavos si lo dividimos entre 3 a 45 centavitos cada uno el siguiente que vamos está llevando van a ser los erwin de 5.99 estos no están regresando nada pero necesito llegar a 80 y tengo este cupón de compra uno y el otro gratis así es que a mí me toca pagar 5.99 dejándome los dos por 2 dólares y 99 centavos cada uno y pues mi gente vamos a pagar toda esta compra junta así es que aquí tengo un total de 82 dólares y 88 centavos menos 53 99 en cupones a mí me toca pagar 29 60 pero me regresan 23 dólares dejándome toda esta compra por 6 dólares y 60 centavos si lo dividimos entre 13 a 50 centavitos cada uno wow y pues con recibo en mano no hay engaño bueno aquí los dejo chequen bien cada una de las ofertas que estuve realizando vean que aquí está todo mis cupones que se estuvieron aplicando los que estuvieron haciendo glitch aquí están aquí está lo que me estuvieron regresando por la compra de gasta 30 me regresan 10 dólares me regresan 4 dólares por las colgate 6 dólares por cover grow y 3 dólares por los cepillos wow mi gente a ver díganme quién se lleva white piece por 50 centavitos mi gente nadie en solamente nosotras las cuponeras bueno mi gente bella yo me despido pero sin antes recordarles que si este tipo de vídeos es de su agrado no se les olvide suscribirse prender la campanita notificaciones y dejarme su poderoso like ya que de esa forma estaría apoyando mi canal bueno yo me despido pero estés en pendientes del próximo vídeo